En México, el derecho a la cultura se encuentra reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala, literalmente, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, para lo cual promoverá los medios para su difusión y desarrollo, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Someto a consideración del Pleno este asunto, que se encuentra relacionado con una de las expresiones de identidad cultural que han sido reconocidas en México como patrimonio cultural intangible y que es parte de nuestras raíces. Esto es, me estoy refiriendo, por supuesto, a la lucha libre mexicana, la cual permite aproximarse a algunos de los significados sobre los que se sustenta la cultura popular urbana mexicana. Una persona requirió que Canal 22 le proporcionara, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un vínculo electrónico donde pudiera observar los episodios de la serie Nuestra Lucha Libre. En respuesta, el sujeto obligado informó que no le era posible proporcionar algún vínculo o descargable de la serie referida, ya que no es un documento, en términos de la Ley General de Transparencia, al ser un audiovisual que está protegido por la Ley Federal de Derecho de Autor. Todos los medios conducentes para poder visualizar la serie documental sobre un deporte que se instauró como un referente de la cultura en nuestro país. Pues vale la pena recordar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o subrayo en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, salvo algunos casos excepcionales.